Música 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 Ahí está Si, yo lo tengo arreglado ¿Tú crees que está bien ya? Si, esto es bien ¿Está bien? Si Le damos Voy a ir a traer otro Un rodito Ya vengo Ya digo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya voy Seguimos ¿Tú? Seguimos ¡Papá! 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 ¡Listo! ¡Papá! 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 Submí ¡Suscríbete al canal!